FAMILIAS QUE VENCEN FAMILIAS QUE VENCEN DENTRO DE LA FAMILIA CRISTIANA FAMILIAS QUE VENCEN Roberto Candelario y el pastor Javier Figueroa. Separa la fecha del 11 al 13 de noviembre en el Centro Internacional de la Familia en el 2008 norte de la Golden Road Road en Orlando. Inscríbete hoy en ciforlando.org por un donativo de 45 dólares. Para más información, 47 249 4949 Hombres, llegó tu hora. Te esperamos. Qué gozo poder saludarte a través de este medio y que te hayas conectado con nosotros en esta programación. Está pendiente porque vas a recibir una palabra del Señor poderosa en este día. Sabes lo que dice la Escritura, que una palabra sembrada en un buen terreno dará un buen fruto para la gloria de su nombre. Así que, prepárate. Vemos al rato. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Solo tú eres Dios. Como, 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 el enfoque aquí no somos nosotros, no somos la música. El propósito de tú llegar. Es más, llegar aquí era un reto, pero llegaste. Llegar aquí quizás fue un empuje, pero llegaste. Y las que están aquí en este día, yo sé que no vinieron simplemente para ver. Pero hay gente en este lugar en esta mañana que vinieron a sacar agua del pozo. Hay gente que vinieron a sacar agua del pozo en esta mañana. Hay gente que hoy decidieron, yo tengo que ir a ver al Maestro. Yo tengo que conocerlo más. Más de ti, Señor. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan maravilloso como tú. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras. No hay Dios que pueda hacer las obras como 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 las ¡Gracias! ¿Cómo? Desde el principio Desde el principio ha sido Dios Rendido estoy Rendido estoy Mi fuerza y aliento eres tú Me encuentro en ti Me encuentro en ti Milagros tú harás Milagros tú harás Tú eres poderoso El que responde a mi clamor Yo solo tú Me dudas con tu amor Y para siempre eres El Padre a quien comeré Dios solo tú Dios solo tú Dios solo tú Dios solo tú El mismo ayer Eterno Dios Tú nunca fallas Tú nunca fallas El mismo ayer Eterno Dios Tú nunca fallas Tú nunca cambias El mismo ayer Milagros tú Milagros tú Yo solo tú Yo solo tú Yo solo tú Yo solo tú El mismo ayer El mismo ayer Eterno Dios Eterno Dios Tú nunca fallas Tú nunca fallas El mismo ayer Eterno Dios Tú nunca fallas Tú nunca fallas Tú nunca cambias Yo solo tú 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 Oh Oh Yo solo tú Solo tú Yo solo tú Yo Dios de lo imposible Dios inigualable Solo tú Dios 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 de lo imposible Te adoramos Tú eres invencible Soberano Y tuya es toda la gloria Oh sí Señor y tuyo es todo Dios de lo imposible Te adoramos Tú eres invencible Soberano Y tuya es toda la gloria Tú eres invencible Tuya es el honor Todo el honor Tú eres Dios Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible, soberano Si tú eres la gloria, toda la gloria Tuyo es el honor, tuyo hay todo el honor Tuyo es la gloria, tuyo es la gloria Y tuya hay toda la gloria Tuyo es el honor, tuyo hay todo el honor Iglesia, díselo Dios siendo imposible Eres invencible Tuya hay toda la gloria Tuyo es el honor Una vez más, tuya es la gloria No voy a ningún lugar, no puedo llegar Si tu presencia conmigo no va, tuya es Tuyo es la gloria, tuya es toda la gloria Te adoramos hoy Tuyo es todo el honor Bueno, saludos y muchas bendiciones Aquí estamos en un miércoles más Que el Señor nos permite Para compartir la palabra del Señor Con todos los hermanos del centro de familia Y todas las personas que se conecten A través de estos medios Como ustedes saben Pues por el momento Mientras estamos en construcción Pues seguimos ¿Verdad? Administrando la palabra A través de los medios Y las redes sociales que tenemos Y hoy tenemos la bendición Voy a estar compartiendo la palabra Junto a mi hermano aquí Rafael Valga Saludos a los hermanos ahí Bendiciones familia A todos que nos ven Siempre a través de esta página De Facebook Live Estamos contentos Y agradecidos del Señor Por esta oportunidad Junto a mi hermano Pastor Jorge De poder traerle el mensaje De la palabra Que nos ha dado ¿Verdad? Según acordamos Este mensaje Pues es de grande bendición Así que espero que Sea de bendición para ustedes Le pedimos que comparte este video Para que llegue a otras personas Y eso es un modo de evangelizar Pero muy eficaz Así que les Que sean de bendición para ustedes Amén Y en el mes de octubre Hemos estado hablando de Pedro Pescador de Hombres ¿Verdad? Y hemos tenido la bendición De El Pastor comenzó Luego el Pastor Sammy Estuvo ministrando Algunos miércoles Y para que sepan Esta es la primera parte El próximo miércoles Si Dios permite Pues también Estaremos compartiendo La segunda parte De este tema Pedro Pescador de Hombres Ha sido grande bendición Lo que se ha impartido Lo que se ha hablado Como yo comentaba Y practicaba El domingo Pasado Acerca de que Pedro se parece A muchos de nosotros ¿Verdad? Tenía un Es uno de los personajes Bíblicos Que más demuestra Su personalidad Que la podemos ver Y se parece A muchos de nosotros Entonces Yo creo que Lo que vamos a compartir También En este día Vamos a usar Una de sus cartas El apóstol Pedro Pedejo dos cartas Escritas Primera y segunda De Pedro Y es bueno Leer ¿Verdad? El corazón de Pedro En sus cartas A la iglesia Porque fue un hombre Que caminó con Jesús Y vio a Jesús De cerca Estuvo tres años Y medio aproximadamente Con Jesús Caminando en su ministerio Y aún Cuando Jesús resucita Pues tuvo varios Encuentros con Jesús Y siguió recibiendo Enseñanza Acerca del reino De Dios Así que yo quiero orar Y luego vamos a leer Unos versos bíblicos Para que el Espíritu Santo Nos ministre Y nos hable Nos abra el entendimiento Y podamos aplicar Esta palabra En nuestro diario vivir Padre gracias Por este día Gracias por El privilegio El honor que tenemos Compartir tu palabra Gracias por Cada hermano Que está conectado En este momento Ministra sus corazones Señor Que tu palabra Que es espíritu Y es vida Señor Traiga transformación A la mente Al corazón Y a nuestro estilo de vida Aquí en la tierra Damos la gloria Y la honra En Cristo Jesús Amén Yo quiero leer Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 5 El verso De 5 Al 11 Son unos Textos Que queremos Compartir A lo mejor El tiempo No nos da Pero Según el Señor Pues nos ayude Vamos a ministrar Esto del corazón Dice la palabra Del Señor También tengo Algo que decirle A los jóvenes Acepten la autoridad De los ancianos Líderes Vístase Todos Ustedes De humildad Y sírvase Unos a otros Porque Dios Rechaza A los orgullosos Pero da gracia A los humildes Dice el verso 6 Cuando Dios Los corrija La versión Palabra para todos Cuando Dios Los corrija Con su mano Poderosa Acéstenlo Con humildad Después cuando llegue La hora Él Los exaltará Confíen A Dios Todas sus Preocupaciones Hay otra versión Que dice Echen sobre él Todas sus Caldas Todas sus Ansiedades Porque él Cuida de vosotros El verso 8 Tengan dominio propio Y manténganse alerta Su enemigo El diablo Anda como un León rugiente Buscando a quien Devorar Resístanlo Y mantengan Firmemente La fe Sepan que sus Hermanos En todo el mundo Sufren iguales Que ustedes Pero Dios Que los llamó Para compartir Su gloria eterna En Cristo Le mostrará Todo su generoso amor Sufrirán Por un tiempo Pero después Dios los sanará Los fortalecerá Los apoyará Y evitará Que caigan Él tiene todo el poder Para siempre Así sea Amén Así que Mi hermano Rafa ¿Qué podemos Aprender de estos textos Que el apóstol Pablo Comparte aquí En su primera carta A la iglesia En el primer siglo Si Vemos un hombre Que fue totalmente Cambiado No fue fácil El proceso De la transformación De Simón Aún como tú decías Nosotros todavía Tenemos muchas cosas Del viejo hombre Y que salen a la luz En el momento Cuando más necesitamos Ser el nuevo hombre Simón Actuó De muchas maneras Estando ya Pedro Pero vemos en sus cartas Que hay una madurez Que ya sobrepasó Muchas cosas Incluso se dice Que con su sombra Se sanaban los enfermos Quiere decir Que Jesús Hizo una transformación En él Que fue tan grande Que incluso Fue sellado Cuando vino La investidura Del Espíritu Santo En el aposentual Entonces fue el hombre Que se levantó Un hombre brusco Una persona Que no tenía Educación Una persona Que no tenía Una enseñanza De cómo hablar Y era una persona Fuerte de carácter Y ese hombre Se levanta Y predica Pero lo vemos En estas cartas Con una madurez Tan grande Que aquel Simón Que trató De cortarle la oreja A un soldado Del Sanedrín Nos dice También tengo que decirle Que acepten La autoridad De los ancianos Eso Eso Es interesante Porque Una de las cosas Que Nosotros Nuestra cultura Un anciano Pensamos que es una persona De vejez 70 80 años De pelo blanco Pero en las cartas Específicamente Cuando habla de anciano Está hablando de los líderes ¿Verdad? Yo me puedo considerar Un anciano En el centro de familia Porque son los pastores Pero yo no soy anciano Todavía Tengo dos o tres canas Pero todavía No he llegado ahí A un otro pastor A un otro pastor Todavía no lo considero Un anciano El pastor Javier Pero ¿Verdad? En el anciano Según nuestro lenguaje Nuestra cultura Pero si somos ancianos En contexto bíblico Porque está hablando De líderes ¿Verdad? Y ahí vemos Como El apóstol Pablo Aconseja A esta iglesia Bueno Al principio La carta La especifica Cuáles son los destinos De esta carta A qué lugares Pero obviamente Está hablando A la iglesia Y él le dice Le da un consejo A los jóvenes Que acepten La autoridad De los ancianos Que se sometan A los ancianos A los pastores A los mentores A la gente Que se está enseñando En la palabra Que se está instruyendo En la palabra Rafa ¿Qué tú más puedes Sacarle De ese texto ¿Verdad? Porque a nosotros Pues nuestra humanidad No nos gusta someternos Por decirlo así Sí Él habla de jóvenes Pero yo pienso Que cuando él se refiere A jóvenes No tan solamente Es por la edad Si no son las personas Que comienzan a llegar Nuevos a la iglesia O todavía no han alcanzado La madurez suficiente Para tener un liderazgo Y deberían de someterse A las personas Que ya tienen la experiencia Y el tiempo Que ha sido necesario Como lo vemos En la Biblia Muchas personas Que fueron grandes hombres De Dios Primero tuvieron Una preparación El apóstol Este Pablo No fue rápido Que fue la transformación Dice la Biblia Que estuvo alrededor De casi tres años Por allá por Macedonia Preparándose Pero él habla De una madurez Cuando usted No esté maduro Suficientemente Siga el consejo De un anciano De un líder Siga la autoridad Porque ellos Son los que te van a llevar No son perfectos Ese es el problema Muchas personas Hoy en día Están marcadas Con un mal consejo De un líder Que supuestamente Tiene sabiduría O tuvo sabiduría Para dar un consejo Recuerde esto Nosotros somos humanos Igual que usted Y quizás No te vamos a contestar De la manera Que tú piensas Pues porque No la sabemos todas Pero si tú Te sometes a Dios Como dice la palabra Que nos vistamos De humildad Y que nos sirvan Según unos a otros Como dice él En su carta El sometimiento Esto es algo Que deberíamos hacerlo Practicarlo Todos los días Yo todos los días Tengo que someterme Primero a mi esposa Porque ella está Conmigo todo el tiempo A mi lado Y ella es la que sabe Mis defectos Y es la que escucha Mis ronquidos Por las noches Ella es la que sabe De que pata yo cogeo Yo tengo que someterme Cuando ella me da un consejo Yo tengo que someterme A un pastor Porque ese fue el hombre Que Dios puso En el lugar Donde yo me congrego Y es el ejemplo A yo seguir Yo tengo que someterme A un cuerpo de ministros Que han estado ahí Pagando el precio Y yo no puedo llegar A hacer lo que me da La gana un lugar Porque hay un orden Y el Dios que yo le sirvo Es un Dios de orden Y aquí vemos un Pedro ¿Verdad? Que por lo menos Lo que podemos leer En los evangelios Me imagino que Para él no fue fácil Someterse a Jesús Los vemos En algunas ocasiones Cuando el Señor Le decía una cosa Él quería hacerlo A su manera Y vimos las consecuencias ¿Verdad? Que tuvo que asumir Cuando negó al Señor El Señor le advirtió Pero él dijo No, no, no Yo voy a dar mi vida Por ti Olvídate Aquí está la muerte Y cuando llegó el momento La verdad Negó al Señor Falló Tuvo su peor caída Como yo decía En estos días Cuando estuve ministrando La palabra del Señor Entonces Cuando hablamos De sometimiento A muchas personas Se les hace fácil Someterse a Dios Pero a Dios Quien usa Es a los hombres Y esa es la parte Más difícil Para nosotros Los seres humanos Es como cuando Tú llegas a un trabajo Y hay un manager Hay supervisores Y en tu humanidad Tú empiezas a trabajar Y tú dices Y te das cuenta Que tú sabes más Que el que está cargo ahí ¿Verdad? Que ese manager Es un supervisor En tu mente Tú dices Pero ¿Por qué? Rayo Yo me tengo que someter A este hombre Si sabe menos que yo Entonces Es como todo en la vida Y lo mismo sucede En la vida de fe En la vida Del reino de Dios Cuando llegamos a un lugar Le damos nuestro corazón A Cristo Ya hay líderes Ya hay mentoras Ya hay personas Que han pasado por un proceso Y Dios nos dice Someteos unos a otros Someteos a Dios Y someternos a Dios Para muchas personas Pues es fácil ¿Verdad? Dios que Invisible Pero cuando se trata De someterse A ese mentor A ese líder Esa es la parte Que nos incomoda Y esa es la parte Con la que Dios Quiere trabajar El corazón ¿Por qué? Porque aprendiendo A someternos unos a otros Independientemente Del título Sino que Es en el amor De Cristo ¿Verdad? En el propósito De Dios Nos va a ayudar A madurarle A crecer A pesar De los choques Que vamos a tener De las diferencias Que vamos a tener Es importante Lo que decía El apóstol Pedro En su carta Sujetado a los ancianos ¿Verdad? Que son los pastores Los líderes Y sumisos unos a otros Y revestidos de humildad ¿Qué tú entiendes Por revestirse de humildad? Es como No sé Como una vestimenta ¿Qué es humildad? Porque a veces pensamos Que humildad es Pantalones rotos O que hoy día Eso es una moda Estar descalzo Y pelú Como decía Un cántico allá De salsa Creo que era Un cántico navideño Sí Someterse en humildad Tristemente Es lo que escasea En las iglesias Porque Vemos como todo el mundo Quiere ser alguien Pero no No conocen la historia Del que hoy en día Está arriba Porque para poder ser alguien Tuvo que haber pasado Un proceso Que lo llevó ahí Esto lo que pasa es Que Muchas personas piensan Que la persona Que está al frente Liderando algo Un ministerio Una iglesia Se le ha hecho bien fácil Llegar hasta donde está Pero ha tenido que pagar Un precio Nosotros Tenemos que entender Que cuando se trata De humildad Nosotros tenemos que Bajarle 10 10, 20, 30 Porque el consejo Que nos quieren dar La forma en que Dios quiere trabajar Con nosotros Es que nosotros Nos humillemos Hasta los sumos Como él se humilló Porque si él Tenía la autoridad Y él tiene todo el dominio Y él decidió ser humano Para estar entre nosotros Y pagar un precio Que fue Que nos Verdaderamente No lo merecemos Somos inmerecedores De ese precio ¿Por qué nosotros No ser humildes? Entonces La humildad Que él está hablando Un hombre que Verdaderamente De humilde No tenía nada Cuando fue Simón Porque Todo lo que muestra Eran señales De una persona Impulsiva Una persona Iracunda Y que No tenía Una forma De poder someterse A alguien Porque él Todo el tiempo Pensaba Que él tenía El control De todo Cuando nosotros Nos humillamos Es decirle a Dios Toma el control Completamente De mi vida Y ahí es que está El problema Cuando alguien No quiere someter El control Fíjate Yo me imagino Que como tú Decías El apóstol Pedro Pasó un proceso De madurez Porque por lo menos Las cartas Yo las volví a leer En estos días Estudiando para Para hoy Lo que íbamos a compartir Y vemos Un hombre Procesado Por lo menos La carta Así él menciona En algún momento Creo que es la Primera carta Que sí Que fue testigo ocular Pero no No sea testigo De persona No Sométase a mí Porque yo caminé Con el Señor Yo soy Pedro A mí fue el que se me dijo Yo tengo la llave del reino A mí fue el que Me vino la revelación De quién era Jesús El Cristo El Hijo de Dios viviente Vemos un Pedro Incluso Que en su segunda carta Menciona a Pablo Como superior al mismo Él reconoce Que a Pablo Se le dio una gracia Y una revelación Que a él mismo Se le hacía difícil De entender Y para eso Hay que vestirse De humildad Para eso Hay que aceptar Tú sabes que Que independientemente De que yo camine con Jesús No significa Que Dios pueda levantar A otros Y alcancen Y logren cosas Más grandes Que las que yo he alcanzado Al fin De la postra Somos un cuerpo Y tenemos el mismo fin Pescar hombres Pescar familia Pescar jóvenes Niños Alcanzar a la familia De eso se trata El reino De Dios Y entonces Dice aquí Después que Dios Resiste a los soberbios Y verdad O sea Dios resiste El orgullo Desde el principio Es un enemigo Del hombre Y si nosotros Nos aprendemos A someter el ego Hay consecuencias Con esto del orgullo ¿Qué tú piensas acerca de Esa es una de las partes Más difíciles de nosotros Pues porque Someternos en ese tipo De sometimiento Ya que Que no tenemos Control de nosotros Una de las cosas Que el ser humano Por lo menos El hombre El hombre Como tal masculino Una de las cosas Que le gusta Tener el control Siempre ha sido así No sé Desde el principio No sé si a Adán Le pusieron eso En el corazón O qué Pero Tener el control Es algo Que a nosotros Nos hace Como que Un poquito Estar un poco Más tranquilo Pero No es fácil Decir Someterse Humillarse Y Practicar estas cosas Porque cuando Tú estás pasando Una situación De que Tú no tienes Compra en tu casa O tú no tienes Luz O no sabes Cómo pagar la renta Cómo tú te vas A someter Cómo tú te vas A humillar No es fácil Como cuando Tú cometes un error En la casa Donde tú Que te congregas Y se te acerca El líder Y te dice En forma de corrección Cómo tú vas A actuar Porque No es que yo voy A servirle al Señor Es cómo actuar En medio De Porque la primera Prueba que viene La segunda prueba Que viene Cada vez es más fuerte No es que No vamos a La Biblia habla Que tenemos Que resistir No es que tenemos Que huir No tenemos Que llorar No tenemos Que lamentarnos Resistir Incluso Él lo dice Que resistamos Al diablo Muchas veces Le atribuimos Las cosas Al diablo Pero son cosas Que Dios pone En nuestro corazón Para someter Nuestro ego Nuestra humildad A ver si realmente Nosotros estamos En ese nivel Tremendo Y fíjate Que él dice Después dice Sometió bajo La mano poderosa De Dios Otra vez Como que vuelva A repetir Lo que dijo En el verso 5 Y la mano poderosa De Dios Podemos Porque usted sabe Que Dios es espíritu Y usa estos términos Estos lenguajes Para nosotros De alguna manera Tratar de entender A Dios Pero cuando habla De la mano Podemos también Decir que Es lo que el apóstol Pablo habla En Efesios 4 Lo que es el apóstol El profeta El evangelista El maestro El pastor Que están Para edificación De los santos Del cuerpo de Cristo Entonces A eso también Puede referirse Someterse O humillarse Bajo la poderosa Mano de Dios ¿Verdad? Y eso Mucha gente Rafa No se las hace fácil Porque ¿Verdad? Uno recibe Al Señor En su corazón Uno A veces Un profeta Dios usa un profeta De una palabra Uno Que Dios te va a usar Para las naciones Y usted dice Wow Estoy listo Para ir a predicar Al mundo de Cristo Y claro Usted lo puede hacer ¿Verdad? Somos libres Y tenemos que compartir El evangelio Tenemos que dar A conocer Lo que Dios Ha hecho en nosotros Pero ministerialmente Hay un proceso Hay un proceso De nosotros Someternos bajo la mano De Dios Porque hay un tiempo Que Dios ha preparado Para nosotros El problema Es que cuando pensamos Que es nuestro tiempo ¿Verdad? Yo creo que podemos Abundar un poquito ahí Antes de concluir En este día Acerca de lo que es Someterse bajo la mano Poderosa de Dios Para que cuando llega El tiempo Dios nos exalte ¿Qué puedes abundar En eso? Bueno Esto es Yo creo que el mensaje Central de hoy Lo más importante De lo que quizás Hemos hablado Que se tiene Es la todo Importante Pero Someterse a Dios Es un proceso Es un procedimiento En el cual Mucha gente Hoy en día No quiere hacer No sé por qué Es que no lo quieren hacer Porque piensan Que esto es algo De la noche a la mañana Someterse a Dios Es como que Ya es una pared Que uno tiene que chocar Es como que Dice Ok Hasta ahí llegaste No puedes ir más nada Porque después de Dios No hay nada Y ahí es que tú Tienes que Entender Que cuando Hay un tiempo Específico Para tu vida Yo lo viví En carne propia Porque yo pensé Que yo tenía Todo controlado Bajo control Yo pensé Que todo Lo tenían Perfectamente Calculado Y yo estaba bien Yo administraba Yo hacía todo Me llamaban Yo tenía una agenda Yo tenía una agenda Y yo la viví Me viví todo eso Pero No entendía Que no era mi tiempo Y había que pasar Por lo que tenía que pasar Llegar hasta aquí Hasta Florida Tener que llegar Hasta el centro De la familia Vivir Las experiencias Las experiencias Que tuve Conocer a la esposa Que tengo Que todavía Me faltaba Mucho Por entender Por llegar Hasta el destino Que Dios Me tenía Y eso es lo que pasa Que mucha gente Piensa que esto Es así Que mucha gente Se para A ministrar Y se creen Que esto no es un precio Que hay que pagar Mucha gente No ora Mucha gente No estudia La palabra Mucha gente No le interesa Simplemente Piensan Que esto Es pararse ahí Tomar un micrófono Y hablar Como el papagayo Y estamos hablando ¿Verdad? Ministerialmente Pero Esto aplica Para todos nosotros Lo que somos Hijos de Dios A veces Nos desesperamos ¿Verdad? Las promesas De Dios No las vemos cumplidas A lo mejor Nuestros hijos Nuestros esposos Esposas Lo que Dios Ha hablado proféticamente Eso en nuestras vidas Y nos frustramos Y no aprendemos A esperar En el tiempo de Dios En la Biblia ¿Verdad? Podemos ver Tantos personajes Que pasaron Por tantos años Esperando Por ejemplo Vemos el caso De Abraham Que estuvo esperando Creo que 24 25 años Por una promesa Que Dios le dio Cuando Dios le dijo Sale de tu tierra De tu parentela Y él caminó En esa palabra Pero el cumplimiento Esa palabra No la dio Hasta 24 años Después Y a veces Nosotros en un año Nos desesperamos Y quedemos Apartarnos De Dios De la iglesia Porque lo que Dios Habló Hace un año Otra Se ha cumplido Entonces vemos Otros personajes Como David Un hombre Un hombre que Dios Unge Cuando era pastor De ovejas Pero no llegó A ser rey Hasta años después Pasaron muchos años Hasta que David Empezó a reinar Vemos el caso Del mismo Pedro O sea Pedro No fue apóstol De la noche De la mañana Pasó un proceso De aprendizaje De discipulado Con el mismo maestro Con el mismo señor El mismo apóstol Pablo Pasó muchos años También Desde su conversión Que Cristo se le aparece Cuando le iba Del camino a Damasco Aproximadamente Se dice que tuvo Catorce años Hasta que empezó Otra vez Públicamente En su ministerio O sea Que hay un proceso De formación Y en ese proceso Tenemos que vestirnos De humildad Bajo la poderosa Mano de Dios Para que cuando Llega el tiempo Pero es el tiempo De Dios No es el tiempo De nosotros Como decía Nuestro hermano Rafa A veces pensamos Que nuestros planes Y la forma que nosotros Pensamos Que van a suceder Las cosas No siempre suceden así Porque Dios Está interesado En nuestro carácter Dios está interesado En nuestro corazón Dios está interesado En nuestra formación A José Se le dio un sueño Pero pasaron 13 años Desde los 17 años Hasta los 30 años Que ese sueño Empezara a manifestarse Entonces A través de toda la escritura Vemos esto Que el apóstol Pablo Perdón El apóstol Pedro Dice en su carta Que cuando llega el tiempo Mientras estamos humillados Dios nos exalta Ahora ¿Qué es ser exaltado? Yo me tuve que hacer Esa pregunta ¿Qué es ser exaltado? ¿Qué tú puedes pensar Que es una exaltación Para ti? Es que cuando llega El tiempo de Dios Todo cae en su lugar Porque es el momento Donde todo el mundo Va a ver la justicia Que Él quiere hacer En tu vida Es un tiempo La Biblia habla En filipenses Que va a llegar El día de Jesucristo Y ese es el día Que estamos esperando Pero cuando llega El tiempo de Dios Es decirte Ahora yo te voy a poner En alto Porque tú esperaste Y eso es como un premio Exaltarte es como que Ok, perfecto Te mantuviste humilde Y esa humildad Hace que yo te exalte Para cuando yo te exalte Te mantengas humilde De que eres humilde Pero estás exaltado Estás alto En un lugar De privilegio Y eso es lo que Él nos quiere decir Porque cuando nosotros Nos sometemos a Dios Pues entonces Entendemos lo que es La humildad Entendemos lo que es El sometimiento De que estar humilde Calladito Bajito Para cuando llegue el día Que nosotros Llevemos el mensaje Que nos empiecen a llamar O que se abran puertas Nosotros sigamos siendo El humilde Que fuimos Cuando estábamos Sometidos ante Dios Amén Así que yo espero Que de alguna manera Esta palabra En el día de hoy ¿Verdad? Le haya administrado Su corazón Cuando tenga la oportunidad En esta semana Léase la carta Primera de Pedro Segunda de Pedro Escudriñela Estúdiela Hay mucha tela Para cortar En estas cartas Pero estos textos Que acabamos de compartir Con ustedes Que vuelvo y repito Primera de Pedro 5 Capítulo 5 Versos 5 y 6 Ya la semana que viene Si nos permite Vamos a compartir Versos 7 El verso 8 y 9 Si el tiempo nos da Yo creo que Lo que queremos ¿Verdad? Lo que queríamos ministrar Hoy a tu corazón Es que Nos mantengamos humildes Y esperemos En el tiempo de Dios Que es difícil Amén Bienvenido al club Nadie dijo Nadie dijo que iba a ser fácil Las cosas de Dios Nadie dijo que La noche de mañana Tu vas a ver Todas las promesas De Dios cumplidas O manifestadas En tu vida Ciertamente Todo está hecho en Dios Pero no todo Está manifestado Y para que todo Se manifieste De nuestra parte Es necesario Someternos Humillarnos Ser pacientes Y esperar En el tiempo De Dios Así que Dejo Una última palabra Con hermano Rafa Y luego nos despedimos Oración Si de algo te llevas En esta noche Es que Verdaderamente Sientas Que tú no estás solo Que Mientras tú Estás pagando el precio Que tienes Si tú te mantienes Haciendo lo que tienes que hacer Dios está en control De tu vida Amén Y cuando llega el momento Él Como dice el Salmo Él prepara La mesa Y el banquete Para que tus enemigos Sean los que se sienten A ver Como tú comes Que el que te sirvió Fue Dios Ese tiempo Va a llegar No te desespere Va a llegar un momento En que tu prueba Se va a acabar Tú vas a ser exaltado Vas a tener La provisión Que estás esperando Por ese momento Mientras tú Te mantienes Humillado Ante Dios Va a llegar el día En que te va a exaltar Amén Padre Te damos gracias Por este Momento Que nos ha permitido Administrar tu palabra Gracias por Todos hermanos y hermanas Que se han mantenido conectados Señor Cada persona Que está Al sonido De nuestra voz Espíritu Santo Tú eres quien Redargulle Tú eres quien Instruye Tú eres quien Corrige Tú eres quien Nos enseña Ayúdanos Señor A nosotros Humillarnos Señor Cada día Adelante de ti Para que cuando llegue Tu tiempo Seamos exaltados Señor Que en todo Sea Cristo Exaltado Señor Nuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Y al fin A la postre Toda la gloria Y la honra Es tuya Señor Simplemente Somos instrumentos En tus manos Señor Ayúdanos Padre Como ministro Competente Del nuevo pacto Padre A aprender a humillarnos Bajo tu poderosa mano En todo tiempo En toda circunstancia En toda situación En Cristo Jesús Amén Se han bendecido Que la paz del Señor Sea con todos ustedes Y nos vemos Si así nos permite El próximo miércoles Bendiciones familia Gracias por sintonizarnos Dale compartir A este video Que la palabra del Señor Corra Si quieres sembrar Tu semilla La manera más práctica De hacerlo es Texteando CFCP Al 77977 O Accesándonos A través del internet A la página Del CFC Poinciana Punto com Una vez más Gracias Nos vemos en la próxima Bendiciones